Y bueno Jesús, abrió el programa de apadrinamiento para padres o abuelos el 13 de octubre y estará abierto hasta el próximo 3 de noviembre. Inmigración Canadá tiene como objetivo invitar alrededor de 10.000 patrocinadores para que a comienzos del 2021 logren terminar su proceso. Así que por favor, Jesús, cuéntanos qué es importante tener en cuenta para esta aplicación. Bien, pues antes de pensar en aplicar, porque recordemos que no todo mundo puede aplicar. Van a aplicar, hay personas aptas, si eres ciudadano canadiense, un residente canadiense ya, o que estás bajo la ley. Hay una ley de indígenas acá, de los indios con Canadá, que se hicieron unos pactos. Entonces todas esas personas pueden apadrinar. ¿Y cuál es básicamente la primera condición? Pues la primera condición es que cuentas con la capacidad financiera. La capacidad financiera hay que probarla en las últimas tres declaraciones. En este caso, pues bueno, la declaración de ingresos que se va a hacer es la del 2018, 2019 y 2020. Es decir, que las personas tienen que probar cuánto han ganado en los últimos años. Por ejemplo, en el caso de una persona que venga, que sea una pareja, que traiga a dos personas más, que la responsabilidad sean cuatro personas. Entonces tiene que haber tenido ahí una tabla que puede verificar en el 2018. Debe haber ganado 60 mil menos que eso no se pueda. En el 2019, 61 mil. Y en el 2020 debe declarar cerca de 49 mil. Es decir, son las capacidades financieras que tiene que tener listo para poder decir yo puedo patrocinar. Si yo no tengo mi declaración de impuestos, no lo que yo envío, sino lo que el gobierno me envía como un informe, como un aviso de lo que tuvo mis ingresos, ese es el que cuenta. Entonces ahí ya usted podría calificar. Había que tener en cuenta que los que van a patrocinar y que están en la provincia de Quebec, ellos tienen otras tablas, tienen otros criterios porque lo regula la provincia directamente. Entonces la capacidad financiera para padrinar un padre o abuelo es solamente de un año. Es decir, no tiene que tener los antecedentes de los dos años precedentes. Y por ejemplo, en este caso, pues solamente tendrá que demostrar si una persona está viviendo más, trae dos personas más, casi la misma mediana, cerca de 50 a 60 mil dólares que tiene que demostrar. Y con eso pues ya puede ingresar para poder pensar que puedo patrocinar a un extranjero, padre o abuelo, que en este caso es este programa especial para ellos. Ok, Jesús. Y cuéntanos un poco en qué consiste este contrato. Hay un contrato que hay que tener en cuenta que cuando alguien apadrina tiene que tener un compromiso. Ese compromiso consiste en que si el papá, la mamá, el abuelo o la abuela entran aquí a Canadá, pues tiene que firmar un contrato que durante 20 años, 20 años tengo yo que demostrar ese compromiso de pues brindar el apoyo financiero a los miembros de la familia, que si ellos piden alguna ayuda, sobre todo de bienestar, que es el de subsistencia. No sé si sepan, pero en Canadá todo mundo que no tiene un empleo, todo mundo tiene un derecho, un cheque mensual para pagar lo de base, que es la comida y la alimentación durante el resto de su vida si es necesario. Pero cuando estás apadrinando un familiar, pues va a recibir ese cheque, pero si lo reciben, te lo cobran a ti porque tú fuiste la garantía. Y además también tiene que aceptar todas las responsabilidades en cuanto a las necesidades básicas para que pueda la persona subsistir. Si va y pide servicios a la provincia, pues va a tener que pagar ese que patrocina. En el caso del Quebec, igualmente es diferente, solamente este contrato es por 10 años, es menor a las personas que apadrinan a familiares donde su domicilio es el Quebec. Gracias Jesús. Y cuéntanos, ¿qué residentes o ciudadanos canadienses no podrían apadrinar? Bueno, también, aparte de si usted no tiene la capacidad financiera, pero si tiene la capacidad financiera, alguien que se encuentra en prisión o en detención no puede hacerlo. Alguien que también pidió un préstamo e inmigración, porque también inmigración cuando da residencias puede pedir, presta dinero también. También si a lo mejor tuvo una fallida, una quiebra, bancarrota, entonces eso tampoco puede ser, aunque hay algunas observaciones que podrían ser, si no es que la bancarrota metió otros compromisos, porque yo puedo haber apadrinado a mi cónyuge, no respeté el compromiso o a un padre, y entonces no podría yo hacer otro tipo de apadrinamiento, pero había que ver legalmente, posiblemente pueda ser admisible, y también sobre todo a las personas que son violentas, que han cometido un delito contra alguna persona, que sufre adentro o fuera de Canadá, eso tampoco pueden aplicarlo. De hecho, hay programas que Canadá favorece, como aquellos que vienen y yo traigo a mi pareja, hay muchos países que la cultura es machista, claramente. Entonces, cuando llegan a Canadá, pues las mujeres sufren también la secuencia de la dependencia. Entonces, si alguien está en esa situación, en proceso de apadrinamiento, o ya está apadrinado, hay programas que Canadá da y le dice, señores, usted no tiene que continuar con esa pareja, solo porque está bajo la condición de apadrinado por un tiempo, no se preocupe, hace el gobierno un programa especial para proteger a esas personas vulnerables. Y Jesús, ¿cuál sería tu recomendación para quienes quieren hacer este proceso para sus padres o abuelos? Bien, pues la recomendación sería, yo no tengo aquí como cuáles son los boletos de la lotería próxima, ¿verdad? Así tampoco le puedo decir si va a ganar su lotería, no lo sé, esperemos que sí, le deseamos mucha suerte, no tiene por qué precipitarse, llene su formulario, son preguntas que están ahí básicas, y sobre todo, pues si aplica y cree que tiene los criterios, pues bueno, hágalo, si no, consulte un profesional para poder hacer esa aplicación. Si no tiene los criterios aún, pero quiera una estrategia para poderlo lograr, puede consultarlos, sobre todo los que están en la provincia de Quebec, tienen mayor margen, menos condiciones, pero al final de la historia quiere hacer la lotería. Por otro lado, pues es importante saber que si alguien quiere traer a sus padres, no es el único procedimiento que hay, también está la Supervisa, que es un programa que permite a los padres que ven un buen tiempo, también si sus familiares y sus padres tienen una situación que le llamamos humanitaria, que está en una situación de desesperación, existe un programa también, pero humanitario al interior de Canadá. Ese programa al interior de Canadá le permitirá a la persona también hacer un proceso humanitario, en el caso que desee que sus padres lo acompañen. Así es que bueno, pues cualquier cosa, estamos aquí también para apoyarlos en esos programas de Apadrina Mía.